Además, las mamás nos piden a gritos, digamos. Seguro. Sí, bueno, comienzan las vacaciones de invierno a partir de la semana que viene. Así que, bueno, en el Cine Teatro Rivadavia va a haber, digamos, espectáculos para ello. Va a arrancar el viernes 12 de julio con la proyección de una película que se llama Capitán Calzoncillo. Después, el domingo 14 de julio, otra película que es Dumbo. Después nos vamos, digamos, a lo que es el martes 16 de julio, que Mi Mundo es Alegre, que es un espectáculo de música. Y el viernes 19 de julio, Lali, Hada y la Super Revuelta, que es una obra de teatro. Estos dos espectáculos de las dos semanas, de la última semana de las ocasiones de julio, es dentro de lo que es el marco del Festival Internacional de Teatros para Niños. Exacto. Todos estos espectáculos que estuvimos nombrando, más, digamos, las películas que se van a pasar, es de la biblioteca y de Takurú. O sea que, entre los dos lo organizamos, como ya lo venimos organizando, digamos, años anteriores. Lo único que, bueno, este año no hay ventas de entradas anticipadas, sino que ese mismo día se van a vender en puerta, con un precio, digamos, el que es socio de la biblioteca o de Takurú, es de 80 pesos, y el que no es socio de ninguna de las dos instituciones, es de 100 pesos. Bien. Pero, o sea, no tienen que venir acá a la biblioteca a comprar, la niña por el estilo, sino que directamente las adquieren cuando van esos días, o a ver las películas, o a ver el espectáculo de música, o a ver la obra de la vida. Exacto. Estas propuestas están dirigidas para determinadas edades o es para los niños en general. O sea, nosotros decimos vacaciones de invierno, espectáculos para chicos, pero yo creo que no hay edad. Para el adulto también. La película está Dumbo, que es una versión nueva, qué sé yo, Capitán. Son unas películas maravillosas. O sea, yo, por ejemplo, que tengo a mis chicos grandes, me encantaría volver a ver lo que es, digamos, una animación, un dibujo infantil. Exacto. Entonces, como que no hay edad. Podemos decir, qué sé yo, desde los más chiquitos hasta el adulto, digamos. Tenga o no tenga nietos, puede ir solo, digamos. Claro, porque es la oportunidad, ¿no? El papá que no puede porque a lo mejor todavía trabaja, están los abuelos donde pueden aprovechar. Claro, claro, claro. Sí, sabemos que a veces no todos tienen vacaciones de invierno. Entonces, bueno, ahí está el rol del abuelo, de la niñera, de la tía. O sea, que pueden, digamos, aprovechar y llevarlo. Exacto. Y con el beneficio de que no tienen que trasladarse a Santa Fe o a otra ciudad para poder disfrutar. Exactamente, que tienen un costo, digamos. Bueno, yo no sé si lo dije, pero bueno, las primeras funciones de lo que es cine es a partir de las 18 horas y lo que es música y teatro es a las 16 horas. Igualmente, en el Facebook de la biblioteca, en el Facebook de Takurú, de los integrantes de Takurú, los integrantes de la biblioteca que compartimos todo, digamos, lo pueden, digamos, ver, digamos. Y si no, bueno, pasar por donde está la biblioteca o donde está el cine, que ya están también los afiches colgados con toda la programación de lo que son las vacaciones de invierno. Bien. En relación a eso, ¿cómo va a funcionar la biblioteca en estas dos semanas, en este receso? Bueno, la biblioteca es como que por cuatro semanas tiene un horario especial, porque, bueno, teníamos también nuestras vacaciones pendientes que nos fueron quedando. Así que a partir de esta semana, por la mañana, la biblioteca está abierta de 8 y 30 a 12 y 30, pero por la tarde está de 14 y 30 a 17 y 30. Las dos semanas de vacaciones, que sería la que viene y la otra, por la mañana va a estar cerrada y por la tarde va a estar abierta de 14 y 30 a 17 y 30. Y después, la primera semana que ya comienzan las clases sería, que sería ya la última semana de julio, si no me equivoco, por la mañana va a estar abierta de 8 y 30 a 11 y 30 y por la tarde va a estar abierta desde las 14 y 30 a las 17 y 30. Pedimos disculpas, pero bueno, también teníamos que ver nuestras vacaciones, entonces, bueno. Ir organizando los tiempos de otra manera, seguramente. Claro, exactamente, pero lo principal es que la biblioteca nos cierra, que estamos abiertos, aprovechen, bueno, durante esta semana, que también estamos por la mañana, aunque sé que hace frío, deben ir a buscar material para tener durante las vacaciones. Sé que los chicos comienzan las vacaciones y lo que menos quieren es capaz que agarran un libro, leer, pero bueno. O no. O, claro, pero bueno, que vengan a la biblioteca, que vengan, que bueno, hay libros de dinosaurio, de historieta, de trabalengua, chiste, que es otra forma, digamos, de acercar al niño a la lectura y de que todos los días lea un poquito. También tenemos los niños que les encanta leer y bueno, ya se vienen a buscar sus libritos, sus novelitas, pero bueno, hay un poco de todo y este año que viajamos a la feria del libro trajimos mucho material nuevo para ellos. También para los adolescentes, trajimos mucho, digamos, relacionados a las series que miran en Netflix. Entonces, bueno, es, digamos, variado todo el material que hay en la biblioteca. Y con tiempo hay una buena oportunidad, digamos, para enfocarse en la lectura también. Sí, exactamente. Aparte hace frío, qué mejor que acostadito en la camucha, un té, un café, chocolate, digamos, y un buen libro que digo, yo siempre digo que es uno de nuestros mejores compañeros.